El reloj marco, el cuido del sol, y este adentro va cayendo entero. La ilusión de regresar y volverte a cantar, nos consuela la tristeza al marchar. Y siempre vuelvo aquí, por ti, para mí, sonrisos, mi razón, es mío. Este amor lo duró, porque es incondicional, magia ajena, para siempre acabar. Bendición, devoción, del pueblo santo, para ti, para mí, siempre así. Ya quiero regresar, para volverte a ver, la valla va, para mí, para mí, siempre así. ¡Azabey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video